¡Más allá! 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 Yo quiero que le demos un fuerte aplauso al fundador de Serena Empresa, como hace casa de Música Arteña. ¡Su nombre es Homero Palomo! ¡Buenas noches! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Buenas noches! Estamos bien contentos de estar aquí con ustedes. La gente que quiera pedir canciones Nos puede hacer por Facebook Grupo Paloma Oficial La gente que no le ha mandado la cartita A Santa la puede hacer por Facebook Ahí en la página de Tropical Caliente Ahí Alon les va a regalar a todos Homero les va a regalar a todos En la Tropical Caliente Ahí son las cartitas por inbox A todos en la Tropical Un saludo para nuestros hermanos Fumas Saludos a todos los Fumas Hazlo que perdió la final Disculpame ¿Qué la perdió? Ahí para la otra No, esa era Fumas Un abrazote viejón Un abrazo para usted Vamos a ver esa canción De la autoría del señor Oscar Iván Treviño Este va por nombre Vi Obsesión Nos ayuda con la maíz arriba a todo el mundo Que sea bonito Arriba, 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 arriba No sé cómo has querido tú Entrar al fondo de mi alma Eso Si hace tiempo no eras nada Y hoy comandas Y se unido Se unido Estoy yo mismo me sorprendo Cuando despierto en las amigas Me pongo a recordar mi sueño Siento dos veces jamás Me pongo a recordar mi sueño Es que me necesito si me avisa Pero que me estoy A recordar mi sueño Es mi corazón ¡Vengan los otros! ¡Vengan los otros! ¡Vengan los otros! Desde la mente la razón El amor que ha venido Eres mi obsesión ¡Vengan! ¡Viva la vuelta! ¡Ánimo! ¡Vaya el tío Ricky! ¡Ánimo! ¡Y arriba las señoritas! ¡Viva la vuelta! 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 Y ya sabes que me encanta ¿Quién eres? ¡Ah, prohibido! Bien bonito, la que estamos juntos Y dice Yo no necesito Prefiero mil veces Yo voy a llenar De la mente de ser Prefiero querernos Sé que no eres mía Yo soy el otro Llegué un poco tal Y vives con él Pero no se nota Cuando nos amamos Y sos esposa Yo no necesito Prefiero mil veces No voy a llenar De la mente de ser Yo quiero querernos Sé que no eres mía Yo soy el otro Llegué un poco tal Y vives con él Pero no se nota Cuando nos amamos Sos esposa Eres mi mujer Muchas gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Dios bendiga Muchas gracias Para el grupo Palomo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias a todos Muchas gracias a toda la gente Que bueno Que dio que estuviera El grupo Palomo Aquí ¿Van a querer otra o no? Nos vamos Oye pero antes la foto Mi querida socia Como ya es costumbre La foto De este lado Ahí está la foto Muchísimas gracias A nuestros amigos El grupo Palomo Por supuesto Otro tema más ¿Cuál quieren? Un tema más ¿Cuál quieren? Muy bien Un tema más Con ustedes en la Posada Caliente Ellos son Palomo Gracias Muchas gracias ¿Quieren otro tema? Que se escuche Un tema más Un tema más ¿Para mi compadre? Que nos visite mi compadrito Para la familia de Silvia También saluditos Vamos a ver esa canción Esa noche Esa noche Palomo Le canta el amor De uno Y de todos Los modos Nos vamos a todos Enamorados Esa bonita noche Estamos de que Gracias a mi bien Se llama De uno y de todos Los modos Sube la bonita Cada vez que estoy contigo Se me nubla la cabeza Estoy ansioso De tenerte Tanta entera Y ese brillo en mi mirar Que sacude la tristeza Y su hermoso Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Que solo que seas mi esposa ¿Cómo dice? Porque ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Enseñate 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 De uno y de todos Los modos Chicas soltenas Y no sé El grito de la señorita Bendito Dios Por darme privilegio De compartir contigo Un nuevo Amanecer Alegre Desierto A veces Lluvias Pero sabes No importa Porque yo te amo De uno Y de todos Los modos Amor Cada día Que amanece De rodillas Pido a Dios Que te quede Más por dentro Que por fuera Te quiero pedir De unirme a dos Deseo que seas Mi esposa ¿Qué es? Sí Señor De unirme a sus nodos Me respiro en el baúl de mis corazones Yo te amo en mi de todos los modos Yo te amo en mi de todos Los modos Gracias, gracias, gracias 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 Así es Palomo, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Posada Caliente Y todavía lo que nos falta Rafita Socia, ¿qué nos falta? Híjoles, nos falta Banda Pequeños Musical Y nos falta saber cómo está este público De América Ellos son Banda Pequeños Musical La Posada Caliente Todo lo que nos falta Todo lo que nos falta Todo lo que nos falta 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 Lo que nos możlié Con baтans Hoy me olvidaré De la pena cruel Lo que ha quedado en mi alma Al perderte Todo en el ayer Y yo lo dejaré Hoy volví a danzar La banda toca mi amor, mi amor que me hace olvidar Todas las abas bonitas, nunca se escaparán Todo el mundo con la mano arriba, ven fuerte que se me hace bien Arriba la soltería muchachos A ver todo el mundo con la mano arriba para saludarles Arriba la soltería muchachos Pasan los recuerdos, pasan los paisajes, me voy acercándome a ti El tiempo se agota pronto que la paren, siendo las luces al fin Mira su cabello y los números de ellos, me dicen que hay fracción Cifras de ochenta y bulla ciento treinta, lleno de desesperación Pero muy contento, ya estoy regresando Por todo ese tiempo que estuve extrañando Mira de refuerzos en la lejanía Siempre amando que fui Pago las maletas y en las emociones Y los sentimientos llenos de emociones Estampo tan lejos, tú no hiciste mal El solenso por aquí Esa chica es del color El gran mirar de tus ojos negros me hace desvanear Puedo mirar al fondo de tu alma ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muchísimas gracias por la invitación, La Tropicana, muchísimas gracias. Ojalá que se la pasen muy contentos y muy felices. Vamos a cantar canciones, por supuesto, emblemáticas de Pequeño Musical. Vamos con esta canción que seguramente les va a gustar y les va a encantar. Esto dice así, Pequeños Musical. ¡Gracias por ver el video! 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 Es que soy mi ilusión Y tu agua no me pasé He durado a su encuentro Y era solo mi almohada A la cima del cielo Con tu amor me llevaba Y dos en un solo fuego A tiempo como el reloj Y no había ni caos Ni había más complementos Ni nada, ni soldados Ni un pedazo de cuerpo Y me divino el sueño Y tengo ganas en ti Esta ropa se llama Me encantaría Para todos aquellos que estén enamorados Un amor equivocado Y que son muy fieles ¿Verdad que sí, chamacos? Por supuesto El día de hoy Y el día de hoy Todo lo ha cambiado aquí Pues ya no soy El mismo que antes fui Todo se ha tornado diferente Pues ya no soy igual Al resto de la fe Y a la verdad que sea una cosa más No te olvide Eso no me da el gas Y pensar como un adolescente Porque hace tiempo que Ya me resigné a ver Me encantaría la de tus cielos Pero las cosas que voy a hacer Yo las quiero Me encantaría ser que el amor Pero lo digo Hay una lucha entre tus cielos y el deseo Me encantaría Depende de tus cielos Y despertarte en su cabello En mi aliento Me encantaría regalar la flor De tu besito Lo digo con el corazón ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve el ambiente de este lado? ¿Ya se cansaron? ¿Y le trae el que no va? Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Oye, cómo sona los tambores Arriba, que son a los cindales Oye, cómo sona los tambores Así se me alegra mi sabura Muy bien, muchachito, muy bien Ay, eso que me hace y me gusta a mí Porque quiere movimiento, porque quiere movimiento Si baila así, mírame, muévete, para allá, para acá Ay, vamos para todas las muchachas que vienen solas Solitas, 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 solitas Y le bailan rico, le bailan rico Y es que le bailan con los pequeños Oye, cómo suenan los tambores Al ritmo que suenan los simbares Oye, cómo suenan los tambores Así son alegres y sabores Ay, eso que me hace y me gusta a mí Ay, eso que me hace y me gusta a mí Porque quiere movimiento, porque quiere movimiento Se baila así, mírame, muévete, para allá, para allá ¿Cómo está la gente de este lado? ¿Todo bien? ¿Contentas y felices? ¿Muy enamoradas? Señora Coqueta Voy a pegar su marido Oye, cómo suenan los tambores Arritmo que suenan los tambores Arritmo que suenan los simbares Oye, cómo suenan los tambores Así son alegres y sabores Muy bien, muchachito, muy bien 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 Vamos con una rola Ahí lo va Nuestra canción se llama Tú no necesitas sacarlo Vamos a bailar Vamos a ver cómo está el ambiente, muchachos No se han cansado de ser que tiene más energía Que tienen más energía Todo el mundo con la rima y saltando Y se les da Ven, mi amor Siempre ha soñado Lo que Charly te ha negado Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo 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 Esto se llama Esto se llama Me vuelve loco Vamos a seguir bailando A seguir disfrutando De pequeños y pequeños ¡Vamos, pues, vamos! Fabricando música Para ti Pe, 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 pe Pe, pequeños Música ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! Pequeños Música Música Ok Es algo de 1993 Esta se llama La Juta Para toda la gente Que han echado por ahí Su bailarina ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale! ¡Vale! A ver, ¿quién gusta De bailar Con pequeños musicales? ¿Quién dijo yo? ¡Vale, va, va! ¡Vale, va! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, va! Es una rubia Es una rubia, una rubia no sensual Es ave de la cuña Y por lo espectacular La tupia es una rubia Una rubia no sensual Es ave de la cuña Y por lo espectacular Quiebra la mar Bájate, bájate, bájate Sí, sí, sí Tú puedes, tú puedes Eso, eso, eso Llega de repente Cuando estaba el ambiente Acelera todo el mundo Fue su ritmo en mi caliente Llega de repente Cuando estaba el ambiente Acelera todo el mundo Fue su ritmo en mi caliente Fue la tuca ¡Vámonos, vámonos! Bueno, pues Muchísimas gracias Vamos a cantar una canción Que sé que ustedes la conocen muy bien Esa canción Dedicada para todas aquellas mujeres Que no están contentas con nada Está como la de la mochila sushi Esta canción se llama Por mis defectos Y dedíquensela por favor muchachos Dedíquensela, dedíquensela Yo sé que es la oportunidad Aunque sea Navidad Aunque sean fiestas de sembrina Diría yo la época más hermosa del año Esta canción Se llama Por mis defectos Y vamos a cantársela Fuerte, fuerte, fuerte Dice así ¡Vámonos! A ver esos clubes Yo ya ves Tantos errores Tantos malos entendidos Porque te amo, me porto bien, no lo admites Lo que hago bien, siempre te parece mal Ya ves, me reclamas esas cosas que no hay Y lo que amo, jamás te has enterado Quieres querer amistades si te amo Con tus defectos, la señora perfecta se va Con tus defectos Quieres ser mi vida y ande en busca de retestos Quieres que falle para darle la razón Con tus defectos Para alguien más Todo será Quieres que falle para darle la razón Quieres que falle para darle la razón ¿Cómo me pasará si la voy a olvidar y no sufrirá recordarla mejor a ver? ¿Cómo me pasará si la voy a olvidar y no sufrirá recordarla mejor a ver? ¿Cómo me pasará si la voy a olvidar y no sufrirá recordarla? ¿Cómo me pasará si la voy a olvidar y no sufrirá recordarla mejor a ver? ¿Cómo me pasará si la voy a olvidar y no sufrirá recordarla mejor a ver? ¿Cómo me pasará si la voy a olvidar y no sufrirá recordarla? ¿Cómo me pasará si la voy a olvidar? ¿Por qué dejamos de ser? ¿Cómo me pasará si la voy a olvidar y no sufrirá recordarla? ¿Cómo me pasará? ¿Cómo me pasará si la voy a olvidar y no sufrirá recordarla? ¿Cómo me pasará si la voy a olvidar y no sufrirá recordarla? ¿Cómo me pasará si la voy a olvidar y no sufrirá recordarla? ¿Cómo me pasará si la voy a olvidar y no sufrirá recordarla? ¿Cómo me pasará si la voy a olvidar y no sufrirá recordarla? ¿Cómo me pasará si la voy a olvidar y no sufrirá recordarla? ¿Cómo me pasará si la voy a olvidar de la otra broadcast of estas? La Tropical Caliente les hace entrega de este presente reconocimiento de la Posada 2015 Miguel Gabo a la banda más romántica de Américas Pequeños ¡Musical! Y obviamente, Quechorro, para todos muchísimas gracias chavos, gracias por estar aquí y obviamente, bienvenidos a Puebla como siempre L gets anדau toda la quieta ¡Ay va! Y dice, una, dos, tres. Eso, qué chulada. Ahora con aquel baboso. No, no, eso, eso. ¿Con cuál? Es igual. ¿Con el don? No, compadre, no es por nada, pero en la Tropical Caliente déjame decirte que tenemos al doble, mi compadre Jorjito, en serio, a Martín Ramírez. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, mira, Martín no vino, Martín no vino. Pero Ramírez sí, él es Ramírez también. Se me hace que ha de ser hermano. No, él es el papá. No sé, no sé. Es tu hijo entonces, el hijo no reconocido. Señoras y señores, seguimos con más de Pequeños, ¿sí o no? Señores, señores, muchísimas gracias, chamacos. Gracias. Gracias. Se quedan en el escenario con Pequeños Musical. Gracias. Por esa soledad que me quedó por ti. Perdón por estas ganas duras de temer. Y perdón porque me enamoré a un saludo que no era para morir. Y perdón porque me enamoré a un saludo que no era para morir. Y perdón porque me enamoré a un saludo que no era para morir. Y perdón porque me enamoré a un saludo que no era para morir. Y perdón porque me enamoré a un saludo que no era para morir. Y perdón porque me enamoré a un saludo que no era para morir. Y perdón porque me enamoré a un saludo que no era para morir. Y perdón porque me enamoré a un saludo que no era para morir. Y perdón porque me enamoré a un saludo que no era para morir. ¡Que se escuche ese brito! ¡Que se escuche ese brito! ¡Es de la perra del día! Pequeños para todas Perdón por esas noches tristes que pasé sin ti Perdón por esas durmillas y por dormir Perdón por qué me volvió Pues no me hagas y un poco no sobreviví Perdón por toda esta maventura Ya te tengo que... Perdón por estar Pero no me iré más más No me quiero distinto a sufrir A estar sin ti Perdón por qué Pero no me ven a ti Aunque yo esté muy mal sin ti Te lo hago así Y donde te oye Haz tu vida sin ti ¡Gracias por más! Haz tu vida sin ti ¡Gracias por más! Haz tu vida sin ti ¡Y feliz año nuevo! ¡Compromiso! ¡Aplausos para Pequeños Musical! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bárbaros! ¡A ver mi beso! ¡Aquí viene el tombe! ¡Ahí está el beso! ¡Fuerte del grito para Pequeños Musical! ¡Envíguenme social! ¡Aplausos! Recuerden en un ratito más Miquel, Gava, Miquel, Wendi El Grupo Sensación del Momento Los Papis RA Siente Así es Y bueno pues ¿Y cómo está este público? El que suena a orquesta Tenemos y caballeros y cumbias señores y señores ¡Ellos son! ¡Yahua Arú! Y enciende tu Navidad con la actuación de Los número uno de la radio en Puebla 102.1 FM Los número uno de la radio en Puebla 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 Yo ya renuncié, a pesar de tanto amarte renuncié, pero ya me cansé, de seguir siendo tu sombra renuncié. Por ella renuncié, a seguir intentando amarte renuncié, por ella me cansé, de recibir nada cambió, renuncié. ¡A la borboreo! ¡Qué sabor! ¡A la borboreo! ¡Qué sabor! ¡A la borboreo! ¡Qué sabor! Yo ya renuncié, a pesar de tanto amarte renuncié, pero ya me cansé, de seguir siendo tu sombra renuncié. Por ella renuncié, a seguir intentando amarte renuncié, por ella me cansé, de recibir nada cambió, renuncié. Ahí está, el tema, el tema nuevo, nuevecito, nuevecito de paquete, para que bueno, todos ustedes, lo sigan apoyándose. Dice. ¡Vaya, ociano! Y allí por... ¡Porque juicapas! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Así! ¡Yabalú! ¡Yabalú! A ver, queremos que nos ayude con las manitas arriba. ¡Pero con la mano arriba! ¡Venga! ¡Con la mano hacia arriba! ¡Con la mano hacia arriba! Me hace mi corazoncito Cuando te debo caminar Me hace mi corazoncito Cuando junto a mí tú estás Eres una niña preciosa Eres una gracia sin paz Un cuerpo de diosa perfecto En mí yo quiero gracioso más ¡Otra vez! Eso Nace mi corazoncito Cuando te veo caminar Nace mi corazoncito Cuando junto a mí tú estás Eres el ángel de mi vida cambió Eres el sueño que hoy se realizó Eres el ángel de mi vida cambió Eres el sueño que hoy se realizó ¡Vamos! 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 ¡Mami! 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 Claro que sí, ahí está otro tema y seguimos con más música, ¿por qué? Porque ustedes lo piden, porque bueno, nosotros bien contentos de estar aquí, contentos de estar con toda esta gente. Y bueno, se viene a la pesada rico y sabroso. Y bueno, vamos a presentar este tema especialmente en la voz de nuestro compañero Ricardo Borgono, que mira, ya está estallado a aquel lado. Es un tema que todos ustedes lo conocen, todos ustedes lo han cantado, todos ustedes lo han llorado, lo han gritado, lo han dedicado y hasta han tomado con este tema. Oye, David, pero queremos que nos ayude con las manitas arriba. ¡Todas las manitas arriba! ¡Se las sabe y las tiene que cantar, eh! ¡Los de atrás! ¡Eso para toda la gente robótica, toda la gente que hoy sea enamorada! ¡Vamos a salir con las manitas! ¡Venca, vencala! ¡Venca! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos allá atrás! ¡Ahí en medio, vaya! ¡Venca, vencala! ¡Vencala! ¡Venca, vencala! ¡Venca, vencala! ¡Venca, vencala! de las mujeres son Sabor Ricardo Borbón No se ve aquí Estoy muriendo del dolor Daría mi vida por tener ¿Cómo me pides que ya no? ¡Eso! ¡Guau! Si te he dado todo lo mejor de mi insistir luego adiós que no me dejes que no me dejes que no me dejes ¿Cómo prefieres que tú y yo digamos que es que triste adiós? ¿Cómo me pides que ya no? ¿Quién está por ti ese inmenso amor? Si tú eres todo para mí eres mi vida eres mi sol me duele estar junto a ti y me pides el serio ¡Ay! ¡Mi gusto más fuerte! ¡Muede! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!